Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial os voy a enseñar el operador Minkowski. Para ello, he creado aquí una pieza, un módulo que es una pieza, vamos a verla, que está formada por dos cuadrados iguales desplazados a una distancia. Es un cuadrado de 20 por 20 por 10 al que lo hemos desplazado. Y se ha formado aquí una pieza que tiene diferentes vértices. Entonces, imaginaros que ahora queremos redondear las aristas de esta pieza. Pues esto lo podemos realizar con el operador Minkowski. El operador Minkowski es una operación que se aplica a dos piezas. Y vamos a aplicársela a esta pieza y vamos a hacer el Minkowski con un cilindro, para que veáis lo que sucede. Un cilindro de radio R, altura igual al radio, centrado y con 10 segmentos para que se haga más rápida la operación. Le damos al Minkowski, grabamos, la operación tarda un poquito y aquí lo podéis ver como este objeto está redondeado. ¿Veis? Tiene todos sus vértices redondeados. Pero vamos a analizar con más detalle esta pieza. Vamos a ponerla transparente, con el operador porcentaje. Vamos a ver la pieza original y además vamos a ver el cilindro. Pero este cilindro, para poder verlo, vamos a trasladarlo, translate, una distancia igual a size x medios menos, es decir, el cilindro estará aquí dentro, pues lo vamos a desplazar la mitad del tamaño de este cuadrado para que su centro quede aquí en la arista, en el eje de las 6 no lo vamos a cambiar y en el eje de las zetas lo vamos a poner también hacia arriba. Y le vamos a dar un color rojo para verlo. Red. Pues esto es lo que ha sucedido. En amarillo está la pieza original, este es el cilindro, el rojo, y la pieza que está transparente es la figura final que se ha generado con el Mikonski de la pieza original y el cilindro. Si lo vemos desde arriba, lo que hace Mikonski es que toma este cilindro y lo va desplazando. Su centro lo mueve por todo el perímetro de la figura y te muestra cuál es la figura resultante. Esto lo hace para todas las capas. Lo mueve la primera capa de aquí, luego la siguiente, luego la siguiente y por último la última. Vamos a ver qué sucede si aplicamos Mikonski en vez de un cilindro a una esfera. Este lo voy a comentar y vamos a aplicarlo a una esfera. Una esfera de radio igual a R y también con 10 segmentos. Voy a comentar esto y le damos. Ahora veis que se me ha redondeado tanto las aristas verticales como todas las horizontales. Lo mismo, si ponemos ahora aquí, la ponemos en transparente y ponemos la pieza original y en vez del cilindro lo que dibujamos es la esfera. Vamos a ponerla por aquí, aquí y la sacamos. Pues este es el Mikonski. Si lo vemos desde arriba veis que la operación es exactamente la misma. Ha tomado la esfera, la ha movido por todo el perímetro generando la nueva figura y esto lo ha repetido de manera que se ha redondeado tanto las aristas horizontales como las verticales, las de arriba y las de abajo, a todos los lados. Y por último vamos a aplicar este mismo Mikonski pero a otro objeto distinto. Vamos a aplicárselo a un cilindro redondeado. de radio igual a r, altura igual 2r, centrado, 10 segmentos, comentamos la esfera, esto no quiero que se haga transparente y comentamos las otras piezas y le damos. Aquí va a tardar un poquito más y es que Mikonski es un operador que lleva su tiempo, antes ha salido muy rápido porque lo tenía yo ya cacheado y veis, ya está. Ha sido más o menos rápido pero si le damos aquí un número de segmentos mayor pues cada vez tardará más tiempo. Pues fijaros que al haber aplicado aquí el cilindro redondeado, un cilindro que solo tiene la tapa de arriba redondeada, se nos ha redondeado las aristas horizontales, las verticales, pero no las de abajo. Las de abajo permanecen sin redondeo. Vamos a verlo transparente, que así se ve mucho mejor todo. Y voy a meterle el cilindro redondeado para que se vea la operación de Mikonski. Le damos... Uy, perdón. Ahí. Ahora. Ahí la tenemos. Aquí podemos ver el cilindro redondeado y como otra vez hemos aplicado esto, lo hemos movido por todo el perímetro, se ha generado la figura, pero abajo se ha quedado plano porque se ha aplicado solo la cara de abajo. Es decir que este objeto, el que estamos moviendo alrededor del objeto fijo, no se cambia la posición, sino que siempre permanece en la misma posición en el eje de las zetas. Es decir, no hay ninguna rotación. Fijaros que la operación de Mikonski, la voy a quitar para verlo, nos sirve para redondear, pero tenemos que tener cuidado porque los objetos crecen. Crecen una distancia igual al radio y a la altura del objeto que hayamos puesto aquí para hacer el Mikonski. Pero por lo demás es un operador muy potente y que tiene muchísimas utilidades. Esto es todo desde ObiJuan Academy. Que el software libre os acompañe.